Tu cara tiene algo especial, la prisa no me ha dejado ver Mi corazón olvidado, sin rumbo, tuvo que aprender Perdona si no te pregunté, perdona si no supe esperar Tu corazón afligido de nuevo, tuvo que callar No escondido de perderte Mírame, sé que puedes ver El amor, que se escapa hoy por ti Si quieres puedo volver atrás Y lentamente yo te amaré Y si necesitas tiempo, en silencio Yo te cuidaré Después de perderte Mírame, sé que puedes ver El amor, que se escapa hoy por ti Mírame, sé que puedes ver El amor, que se escapa hoy por ti Por ti